Hola amigos, ¿qué tal están? Mucho gusto. Les voy a saludarles este viernes morazánico. Aquí me encuentro en la avenida Cervantes, pues revisando cómo la obra que privilegia el peatón ha quedado, como ustedes pueden ver, para un espacio amplio para el peatón, también para el uso de la bicicleta, tratando de construir una ciudad más amigable, lógicamente, para todos y todas. Todas estas fachadas de estas casas y bienes inmuebles van a ser reparadas, pintadas con colores, para que la ciudad luzca sus mejores galas para diciembre. Así que, un abrazo desde acá, desde la avenida Cervantes, que es una zona que quedó perfectamente lista para el peatón, y sobre todo, pues, con una calle en buenas condiciones, la principal avenida de ingreso al centro histórico. 600 millones de olimpiras, estamos invirtiendo en el centro histórico para devolverle a la capital su verdadero corazón. Bendiciones, feliz fin de semana. Hasta pronto.